Hola, Foto Music Zone, pues el día de hoy tenemos invitados de lujo, Bersuit, Bergarabat, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien aquí? Bueno, los tenemos de visita en México, un lujo, ya 30 años de trayectoria. Por supuesto, festejando nuestros 30 años y en este marco en el teatro es hermoso. Sí, que es Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. ¿Por qué decidieron hacerlo? Bueno, digo, van a tener un concierto el 23 de noviembre, que justamente es toda la celebración que ustedes van a hacer en México por esta trayectoria. ¿Por qué decidieron el Teatro de la Ciudad? Primero por el marco y después porque teníamos pensado regalarle a nuestros fans, a nuestro público, un show en base a los 30 años, donde vamos a hacer un recorrido por toda la historia, en un show electroacústico, ¿no? Un show especial donde va a haber también invitados de cuerdas y de vientos, de dronces. Entonces, por todo eso y porque teníamos ganas de que nuestro público disfrute también de los 30 años. Es un ámbito diferente para escuchar música, por lo cual también nos permite cambiar un poco el repertorio, tocar algunas canciones que se prestan más para un ámbito de este tipo. Y que, bueno, justamente como nuestra historia es tan extensa, está bueno cambiar y variar un poco el repertorio, en base a lo que hemos hecho por generalmente en el marco y aquí mismo en la Canción de México. Así que, bueno, esa es un poco la idea. No, y la verdad, digo, todos sus fans estamos felices, porque yo me considero fan de ustedes, estamos felices, digo, ¿se van a tocar todos los éxitos desde el señor Cobranza? Bueno, esas canciones que son tan queridas, tan populares, siempre están, pero bueno, la idea es matizar un poco de eso con un poco de lo otro que no se toca tanto, para los que a nosotros también nos gusta poder mostrarlo y aprovechar ocasiones como esta para poder ingresar en esa parte del repertorio. Es muy difícil llegar a México como fans mexicanos y no se viene, o yo tomo, o la C&A, o señor Cobranza. Digo, hablando de todo esto, ¿ya tienen nueva producción, viene nueva producción? Digo, porque ya son 30 años, a lo mejor un en vivo, no sé. Bueno, parte de estos 30 años es estar grabando y de alguna forma preproduciendo lo que sería una copilación de nuestra carrera, en los 30 años justamente, y bueno, quien sabe que capaz que el año que viene se ve plasmado en un disco en vivo, pero sí estamos inquietos, seguimos haciendo canciones, de hecho, los últimos dos cortes, Angolocha y Que Hable Voz, que salieron en formato digital y no, todavía no físico, serán parte también de esta celebración, pero sí, es muy probable que el año que viene, a mitad de año, tengamos una especie de la cabeza dos en el directo, en el segundo y en el directo. Y han pensado a lo mejor en hacer lo que muchas bandas hacen hoy en día, de hacer un desenchufado, algo más acústicón, digo, porque manejan lo que es el directo acústico, pero ya algo más acústico, exacto. No sé si a un 100%. No sé si a un 100%. Sería un gran desafío de producción, de trabajo, de reversionar las canciones, de encontrarle el modo de tocarlas. Algunas de ellas, como que resulta difícil, imaginárselas un señor cobranza, entrar en acústico, por ejemplo, acapella. Lo más acústico no puede pasar en un filmucionario. Eso es absolutamente acapella. Encantado por la gente, sería... de por sí de por sí cuando en los conciertos cuando la cantan los fans y no se escucha la versión de la que hace el público se le entiende más la letra del público que a nosotros oigan me voy a meter un poquito más a fondo digo ya son 30 años de trayectoria ustedes como ven o como han ido viendo justamente al pasar de los años todo el movimiento del rock tanto en la Argentina como aquí en México porque también me he seguido a México ustedes como lo han visto tanto el rock como la música en general va evolucionando y hoy los medios hacen que todo sea mucho más inmediato pero sí lo vemos muy bien con mucha fuerza el rock mexicano siempre ha tenido muchos buenos exponentes amigos nuestros como Café de la Cuba control machete bueno todo bueno todo bueno todo el trino bueno a las bases y bueno todo evoluciona y hay hoy en día bandas emergentes que tienen mucho para decir y la verdad que tienen muy buen sonido muy buena rock que a mí me llama mucho la atención porque ya tiene rato que ustedes no se presentan en festivales como tal o sea siempre siempre han venido por ejemplo estuvieron en el plaza o sea vienen o así vienen de Asolín ya que están mejor lo que pasa es que los festivales también si bien no es la posibilidad en todo caso más egoísta para nosotros de tener otro marco de gente convocados también por los festivales las grandes bandas tienen nueve de festivales y ese público diferente también que uno capta siempre nos gustó desde los comienzos de las 70 años que fuimos a México si bien hemos participado en varios festivales de entrar o sea cuando haces un concierto tuyo tenés más posibilidades de expresar más cantidad de canciones en el caso cuando estemos tocando vamos a hacer entre 25 y 30 temas lo cual en un festival nunca puede más de 10, 12 canciones, 15 canciones si es más difícil habrá una lista para estar conformes contentos a todos y aparte de esto de tocar solín hace que puedas recorrer un poco más claro todos los interiores no, y en el interior de México no obstante nosotros siempre estamos sabiendo tocar en todos los lugares que nos inviten la verdad es que si se da la oportunidad de volver a tocar un video latino obviamente que para nosotros sería buenísimo porque lo que tiene de bueno ese marco que siempre te permite llegar a otro público claro a gran masivamente a gran cantidad de gente y mucha gente que no te conoce por lo cual la verdad es que siempre es bueno poder participar este año de hecho tenemos un festival para el norte Monterrey un tremendo festival así que no nos servamos para nada a esa posibilidad por supuesto nos encantaría volver al live latino nosotros queremos verlos al live latino aunque son argentinos ya tienen mucho que ver en la cultura del rock mexicano pensé que se ibas a hablar de fútbol voy a tocar un tema para si ya lo último este te me sales un poquito de perdón ya estamos este quiero decirles digo tengo oportunidad de estar con ustedes quiero decirles una pregunta un poquito incómoda pero nuestros fans como para ti a lo mejor para ustedes digo hablando de la trayectoria de Bersuit que tanto les afectó la salida de Gustavo obviamente detrás de tu Daniel no, no entré chocado ya estaba pero bueno a lo que voy a decir que tanto afectó en lo que fue la historia de Bersuit la salida de Gustavo no voy a preguntar por qué salió no, no porque fue muy difícil muy difícil para nosotros fue un golpe muy duro Gustavo era la voz de Bersuit y es natural pero bueno tomó su camino y nosotros entendimos que las canciones tenían que seguir vivas arriba de un escenario que los pijamas tenían que seguir siendo la camiseta de Bersuit arriba de un escenario y que el público no podía dejar de de tener ese privilegio de de disfrutar de un show de Bersuit entonces decidimos volver por un montón de razones y porque amamos nuestras canciones y queríamos que sigan vigentes y vivas no, y no tenía por qué morir, sí la verdad aquí estamos aquí estamos y vamos por más y siguen haciendo fiestas no, de repente que una cosa no implica la otra también Gustavo siguió su camino hace sus canciones sale a tocar armó una banda también ¿no? un proyecto un proyecto solista y no tan solista también porque tiene un grupo de gente que ya lo acompaña hace unos años de hecho la salida de Gustavo de la banda fue en 2009 ya casi van a ser de un poco diez años parece mentira pero es un montón y como te decía el condor la banda siguió sacó sus últimos tres discos cientos de conciertos más países recorridos llegamos seguimos llevando nuestra música para todos lados como te decía bueno a donde nos inviten ese es este colectivo de Bersuit ya ya no me hacen dos preguntas más la primera es ¿qué tan difícil es colocar nuevas canciones? digo porque al final de cuentas la gente va a verlos ustedes ya por los éxitos pero ¿qué tanto les ha costado a ustedes colocar nuevas rolas? la idea es simple es un trabajo para un grupo volver a a digamos a exponerse con nuevas canciones y reafirmar las ideas y los conceptos musicales con nuevas rolas nosotros intentamos hacerlo cada vez con cada nueva canción con cada nuevo lanzamiento de un disco sabemos que también hay canciones que demandan un tiempo un tiempo de llegar al público un tiempo de ser aceptadas elaboradas y feridas y está bueno también que eso pase algunas son algunas no algunas son muy inmediatas como la morota hace un poquitito tiempo y realmente rápidamente ingresó en el corazón de la gente y bueno pero nosotros también tenemos que entender eso que bueno que lleva su tiempo y las canciones después tienen un recorrido un trayecto que nadie sabe hasta dónde puede ser pues queremos las nuevas rolas y aquí hay muchas nuevas y muchas por azar por eso queremos escuchar ya las que van a hacer ya por último ya voy a entrar en lo del fútbol son de Boca Juniors no no en mi caso no en mi caso corte corte estamos en una circunstancia muy especial pero pero somos somos avanzosos también aquí en el fútbol argentino y bueno este y el fútbol argentino tiene una tradición muy importante y bueno estamos en una circunstancia histórica viviendo hasta el final el libertador es un fútbol de Boca así que bueno es algo nosotros vamos a hablar de Guadalajara si Guadalajara nos va a tocar apoyando al River yo si el fútbol de Boca ahí estamos yo me mantengo me mantengo independiente excelente pues muchas gracias redes sociales digo que ya todos las conocen pero de todas formas si el fútbol es versuit Bergarabato oficial el instagram que es versuit y un bajo ok que es y un bajo que es y un bajo versuit Bergarabato vamos a ver las pijamas estamos recoditados si si por supuesto tenemos pijamas de gala para presentarnos aquí en este teatro y y hacer digamos de esto una hermosa gala de Balfri y va a ser una gala 23 de noviembre cuando vengan a verlos ellos son Perciut Bergarabat muchas gracias desde Argentina muchas gracias gracias a ti síganos en nuestras redes en mi sección yo soy Axel los esperamos a todos los esperamos